saludos a todos desde la ciudad de panamá soy hector burke del instituto biblia thompson estudiar en el seminario bautista en línea ha sido una de las mejores herramientas que he podido agregar a mi formación teológica su portal web y la calidad de sus instructores hacen que la enseñanza sea dinámica y práctica les animo a participar y a vivir la experiencia del seminario bautista en línea se ve bendiciones muy cerca de dios por toda mi vida y antes faltar ansioso llevar otra alma perdida qué dicha será